Solo calla y observa Observa y calla Que la vida te va demostrando poco a poco quién es quién Hay que saber esconder tus bendiciones de los envidiosos Me han ofrecido más veces un toque que apoye emocional Tan mal debes ser agradecido Pero jamás esclavo de un futuro agradecimiento Aún no consigo todo lo que quiero pero fumo lo que merezco Soy culero porque dejo a quien sea triste por irme a loquear tres días seguidos Jamás permito que todas esas putas personas que hacen muy poco por mí Traten siquiera controlar mi mente Mis putos sentimientos y mis malditas emociones Porque en corto me chingo litros de caña Y ahora al fin las piedras sobrando en el punto y en mis riñones El barrio me enseñó la calle Me hizo como un perro Sé que no debo bajar la cabeza delante de nadie Más que de mis padres Mi puto momento más somente fue cuando ayudé a pendejos que hoy hablan mal de mí Mi experiencia de observar a la gente me enseñó cualquier cosa A menos que la puta fe en la bondad inherente del hombre El ser humano es tan malvado y egoísta Que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida Para que haga el bien en esta Me encantan mis malditas cicatrices Porque se han quedado conmigo más tiempo que la mayoría de la puta gente Maduré con los putos daños No con los malditos daños En esta estúpida y tediosa época Lo más excéntrico que uno puede hacer Es tener cerebro Solo calla y observa Observa y calla Que la vida te va demostrando Poco a poco tienes que Hay que saber esconder tus bendiciones de los envidiosos Me han ofrecido más veces un toque que apoye emocional Carnal, debes ser agradecido Pero jamás esclavo de un fruto agradecimiento Aún no consigo todo lo que quiero pero como lo que merezco Soy culero porque dejo a quien sea triste Por irme a lo que ha tris día seguido Jamás permito que todas esas putas personas que hacen muy poco por mi Traten siquiera controlar mi mente Mis putos sentimientos Y mis malditas emociones Porque en corto me chingo litros de caña El día de oro al final piensan sobrando en el punto y en mis riñones El barrio me enseñó la calle Me hizo como un perro Sé que no debo bajar la cabeza delante de nadie Más que de mis padres Mi puto momento más en mi inye Fue cuando ayudé a pendejos que hoy hablan más de mí Me encantan mis malditas cicatrices Porque se han quedado conmigo Más tiempo que la mayoría de la puta gente